La luna está de vela La luna está de vela Y me pregunta dónde te ha metido Dónde tú te ha sido Con quien gasta tus besos de amor La luna ya se ha menguao De tanto que te he llorao Con nubes ya se ha tapao Para no ver esos celos malditos Y vi al menos un grito De saber de los brazos de otros Bebate el dolor Nula yena, nula buena Que te arrepela cuando miras La tristeza que me deja El veneno de su adiós Porque no le importa, no le importa Que me haya hecho desgraciado Que me ha olvidado Que te ha burlao Que no sabe que no hay un asunto Con batallo y sacrajo Que el amor de un gitano Allí ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Atrévete a mi mujer, Jonás! Atrévete a impedir que haga a mí esta mujer ¡Atrévete! También voy a acabar contigo, maldito gitano Nacelo, Jonás Nunca va conmigo de una vez Porque solo matando me impedirás que yo defina a mi mujer Anda Mata bien No me tienes miedo Eso es lo que quiero precisamente Acabar contigo ¡Suéltala! ¿Qué sabe usted de mi prometida? Yo tenía entendido que Fray Quintín la traería en estos días No sé exactamente cuándo No quiere engañarme, señora ¿Y por qué iba a hacerlo, señor Conde? Estoy tan ansiosa como usted por ver a mi niña Lo único que ignoraba es lo que usted mismo acaba de decirme Si Fray Quintín tuvo que ir a esa isla Antes de traer a Adriana Pues yo creo que ambos tendremos que esperar un poco más para verla ¿Tienes que esperarme? ¡Basta ya, Jonás! Deténgaselo, va a matar Eso es lo que quiero precisamente Acabar con tu gitano para que pueda hacerte mía Eso nunca, Jonás Eres un cobarde No puedes alcanzar el amor de una mujer limpiamente Me parece más importante quitar los estorbos que me impiden estar con la mujer que deseo Y eso es lo que voy a hacer precisamente Acábate ahora mismo, maldito ¡No! Tendrá que matarme a mí primero ¿Y tú qué sabes del maldito gitano ese, ah? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo qué? Hay quienes temen por su vida Como su madre ¿Su madre? Sí Y en cambio Hay otros que solo están interesados en desaparecerlo Como usted ¿Me equivoco? Jonás, Jonás te hablo visto ¿Te interesa que se lo diga? Esto no lo debe saber nadie Pues, yo sí lo sé Y piense que es muy peligroso que esta información sea conocida por personalidades de alto rango ¿Me estás pidiendo dinero? Mire, si tanto le importa que yo lleve su mensaje a Jonás Y nada más que a Jonás Solo dígale Que Dino lo espera A la brevedad ¿Qué? Mete ya, Lula Déjame solo con Jonás No, Rezo No me voy a ir Así que estás dispuesta a sacrificarte por este miserable, ¿eh? Que espero para matarme No No voy a darle la satisfacción a este miserable De que una mujer tan hermosa como tú se sacrifique por él Ahí está, gitano De no ser por tu mujer estarías muerto Debes agradecerle Te hayas salvado Por esta vez Regálale un verso y una flor Envíada a la rosa y su nombre al 777 Dios mío ¿Cómo te dejó ese desarmado? Perdóname, Rezo Si no hubiera sido por mi culpa Jonás no habría tenido motivos para desear acabar con tu vida Ahora se atrevió a querer abusar de ti ¿Qué es lo que pretende? No he visto que usted diga ningún reo como lo hace contigo Yo tampoco Por eso debemos volver cuanto antes al pedregar Jonás encontrará pretextos para seguirte provocando Luna No puedo comprenderte No veo por qué te empeñas en defender a alguien que no significa nada para ti Hace un momento arriesgaste tu vida por mí ¿Por qué lo haces? Hace apenas unos días usted mismo me prohibió que fuera a buscar a mi hermana Sí, pero cambié de opinión Mira, hay algo en la actitud de ese fraile hipócrita que me hace dudar de su palabra Registrarás todos los conventos en donde pueda estar Si me permite usted, señor Conde No creo conveniente propiciar las murmuraciones en torno al paradero de la Marquesa Si Fray Quintín sabe con exactitud dónde está ella Pues nuestro deber es esperar Tu deber es no meterte en las conversaciones de las personas nobles, Petra No las censures, Humberto Si Tua ya está tan empecinada como parece ser Es bueno que sepa que no pienso esperar a que Quintín aparezca para encontrar a Adrián Si el fraile no aparece Lo mandaré a enjuiciar por mentir sobre algo tan delicado Como la persona de mí prometida No podía permitir que Jonás te ocasionara ningún daño Después de que impediste que hiciera Lo que quería hacer Renzo Te estoy muy agradecida ¿Agradecida? Por Dios, Luna, dime la verdad Es que habrías puesto en peligro tu vida por agradecerle a cualquier otro hombre Es que no significó nada para ti ¿Cómo puedes pensar eso, Renzo? ¿Qué otra cosa puedo pensar? Todo el tiempo me rehúyes, Luna Miro tus ojos y veo Veo fuego, veo pasión Sin embargo, tu actitud cae a lo que tus ojos me gritan Es que me mintes Renzo Si he decidido quedarme a tu lado Ha sido porque creo en ti En tu inocencia No me parece justo que un hombre tan leal, tan íntegro como tú Estoy pagando en este lugar de muerte por un crimen que no cometió Pero no por eso tú también tienes que permanecer aquí Sufriendo todas las penalidades por las que estamos pasando No es que no hay nada más ¿Qué más quieres que te diga, Renzo? Me atormenta tu suerte Me atormenta saber que pudiendo ser libre y feliz Estás aquí sojuzgado y condenado a un destino fatal Entonces es compasión todo lo que sientes por mí Renzo, yo... Perdóname, Luna Pero no es tu compasión lo que yo anhelo de ti ¡Renzo! ¡Renzo! ¡Renzo, espera, por favor! ¡Renzo! ¿Por qué no me alcanzas, Valentín? ¿Quién eres? ¿Ustedes viven ahí abajo? Es un lugar muy lindo No, de verdad muy lindo Yo desde aquí lo estaba admirando ¿Me dejas subir a tu caballo? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Yo también! ¡Tú también! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Tú también, tú también, tú también! ¡Arriba! ¿Tú quieres a los gitanos? ¿A los gitanos? Sí, sí, mucho, mucho Yo tenía, yo tenía un amigo que se llamaba Renzo A Renzo se lo llevaron a la isla de los condenados Sí, sí, así es Es una pena Su madre y su padre deben estar muy afligidos ¿No es así? Renzo no tenía papá, solo mamá Ah, no ¿Y su padre murió? Creo que sí, pero hace mucho Se llamaba Nicola ¿Nicola? Rosalina Valentín ¿Qué hacen aquí? ¿Quién es usted? Yo solo estaba... Es un amigo de Renzo, papá Nos dejó subir a su caballo Vámonos Su madre los está esperando Solo estaba jugando con los dedos Renzo nunca nos dijo que tuviera amigos en Villaflorencia Y no vuelva por aquí Adiós Adiós Te aseguro que no volveré, gitano Acabo de descubrir todo lo que quería Renzo, por favor No me malinterpretes Lo único que deseo es tu bien No sé para qué Lo único que sientes por mí es compasión No, Renzo Yo... Luna Es que me amas Me amas tanto como yo a ti Dímelo, Luna Necesito ir por tus labios Trabaja, trabaja Trabaja, te prometo ¿Viste partir en esa barcasa? Si no es el amor lo que te mantiene a mi lado No sé qué es lo que estás haciendo aquí Oyen el niño que vino del mar Mira, ¿sabes qué? Y discutir con Luna ¿Qué te pasó? Trabaja No me cabe en la cabeza que se haya quedado en esta isla Solo porque dice que desea ayudarme Luna no siente nada por mí Ella te lo dijo ¡No! Su silencio me lo confirma Cada vez que se lo pregunto, calla Me rehúye la mirada, Pedro Me ama, Pedro Luna no me ama, Pedro Renzo ¿No puedes enloquecer así por una mujer de la que tienes tantas sudas? Amor, Pedro Mi corazón es su esclavo No puedo luchar contra el ojecito ¡Súbete! ¡Muévete! Yo juro por mi madre Que soy inocente del crimen por el cual me acusan Yo no maté a ningún noble de nombre Discarpa Yo te juro que voy a ver por Humberto Nunca mencionó usted que se condenaría un inocente El miserable que culparon era un pobre diablo Que ha venido a la isla de los condenados ¿Qué quieres decir? Que te quedaste por amor Renzo, amor mío ¿Cómo decirte que sí? Que te amo con todas mis fuerzas Como mi amor está empeñado para ocultar el crimen de mi hermano ¿Cómo demostrarte, mi amor, vida mía? Si por mi causa estás aquí Me alegra tanto que hayas aprendido a escribir con los frailes de Villaflorencia Tú también puedes aprender Yo puedo enseñarte Sí, claro, hija Algún día me enseñarás Y mientras eso sucede ¿Me ayudarás a escribir una carta para Isa? Salimos tan deprisa de Villaflorencia Que ni siquiera pude avisarle Hace tiempo que no tenemos noticias de ella, ¿verdad? Sí Se creó con nosotros Pero finalmente decidió volver al lado de Isolda Su protectora La tabernera de Villaflorencia Aunque no nos frecuentemos, siento pena por ella Si algún día quiere buscarnos De eso que sepa que volvimos a este lugar A esta costa De donde nunca debimos haber salido ¿Por qué lloras, Lumi? Tienes la dicha de estar cerca del hombre que amas ¡Vá, rápido! ¿Me cambio yo? No desesperes, Santiago Quizá algún día vuelvas a ver a María Quizás Esta isla no se sale con vida, Luna Nunca olvidaré el nombre del infeliz Que acabó con nuestras vidas ¡Súrate! Rodolfo Farnesio me lo has hecho ¿Cuánto daño se ha hecho Rodolfo Farnesio? ¿Cuánto? ¿Cómo que vas a ausentarte? Debo hacerlo, Isa Serán solo unos días Necesito hacer una visita a mi hermana ¿Vas a ir a buscarla al convento? Ajá Deja que te acompañe Me encantaría conocerla ¿No crees que estoy suficientemente preparada Para que crea que soy una dama? Me alegro tanto de verlo Necesitaba platicar con alguien Yo también necesitaba hablar contigo, Luna ¿Pasa algo? Me llena de inquietud De obstinación por quedarte en la isla Si el hombre que venías a buscar murió No entiendo lo que pretendes quedándote al lado de Redson ¿No será que te interesa perjudicar mi hogar? No piensa mal de mí, Pedro No usted Sé que quiera reírse como un hijo Y créame que mi intención es ayudar Solo entendería tu insistencia Si supiera que lo amas Pero por lo que me he dado cuenta No eres sincera con él Es que le ocultas algo No dude de mis intenciones, se lo suplico Necesito que usted me crea Ese es un hombre tan bueno que No me perdonaría si algo malo le sucede en esta isla Tu voz parece sufrir tanto como tu corazón, hija ¿Por qué me parece entonces Que hay algo muy oscuro que ocultas en tu alma? Sí No voy a consentir este capricho Además no tengo autorización para entrar a este castigo Es un honor para mí recibir en mi casa al marqués de Astolfi ¿Por qué no hiciste que lo anunciara, Nisa? Es que no te he enseñado que a los visitantes distinguidos Se les trata con especial deferencia Lo siento, señora condesa Estoy tan emocionada que... Que lo olvidé Puedo saber cuál es el motivo de tu exaltación El marqués me ha invitado a acompañarlo A visitar a su hermana al convento Perdóneme, condesa Sé que tal vez a usted no le plazca esta situación Entiendo perfectamente que una dama no debe de viajar Acompañada únicamente de un caballero Se equivoca, marqués Nada me halagaría más que mi discípula le demostrara sus dotes De honorable y discreta dama Precisamente ahora que va usted a visitar a su piadosa hermana Tiene mi consentimiento pleno ¿Cuándo se van? ¿Entonces qué, gitano? ¿Me vas a decir dónde está tu mujercita? ¡Váyase al diablo, Jonás! ¿Regresó a la cabaña? Porque me gustaría mucho continuar con lo que tú llegaste a interrumpir ¡Deja a Luna en paz! ¡Si es ella la que no cesa de perseguirme! Te alegrará saber que cuando descubrió que yo la seguía Corrió a la cabaña y empezó a lavarse las piernas lentamente Mientras me miraba a los ojos ¡Luna es... ¡Es puro fuego! Tan pronto se vio libre de tu vigilancia No dudó en seducirme Tu presencia Ha hecho que Jonás maltrate a Renzo más que a ningún otro preso No entiendo por qué Jonás se ha ensañado con nosotros Yo no le he dado morquíconos ¡Por fin te encuentro, infeliz! Renzo y Jonás han vuelto a pelear ¿No deseas venir a verlos? Eres un inepto, Dino Si el capataz no vino a Villaflorencia Debiste haber ido en su búsqueda ¿Qué tienes en la cabeza, imbécil? No debería tratarme con tanta descortesía, amo Tienes el trato que mereces Eres mi criado y no cumples con lo que te ordeno Su criado no Recuerde que soy su hombre de confianza Y que sé muchas cosas de usted que... Como hombre de confianza eres un fracaso Partieron ya hacia la isla ¿Cómo te imaginas que vamos a saber Si el capataz acabó ya con la vida del gitano? Tal vez no lo sepamos por ahora Pero descubrí algo que le va a interesar mucho más Que el capataz de la isla Más que vale que sea algo importante, inepto Sí, sí Descuide La información que le traigo es muy valiosa, amo Merece un buen vino Y sobre todo Una buena paga ¡Tú no puedes atentar contra mí! ¡Has cavado tu propia tumba! A la que miro Gustoso después de haber acabado con tu vida ¡Jonás, por Dios! ¿Es que no puede dejar en paz a Renzo ni un solo momento? Me conmueve ver cómo necesitas que tu mujercita te defienda Sin ella no eres nadie Vete de aquí, Luda No tienes por qué defenderme ¿Renzo, yo? ¡Que te vayas, Luda! Se siente mal Y no deberías tratar con tanta rudeza A una hembra como la que tienes A una mujer como esta Yo le daría un trato muy diferente ¡Maltala! Decídete, gitano ¿La quieres contigo para seguirla maltratando? ¿O aceptas que yo la cuide como se merece? A los calabozos Llévenselo Pasará la noche ahí Sin ración de alimento ¡Están sin trabajarlo! Te traigo información verdaderamente interesante, amo No quieras envolverme, Dino Habla Y después veré si mereces una retribución Las monedas primero, amo Lo que tengo que decirle Tiene que ver con el pasado de Renzo, el gitano ¿Qué esperas? Habla ¿Cuánta incertidumbre llevas en el alma, Manila? Necesitas dominar la tormenta que se aquite en tu interior Lo único que me tranquiliza es pensar que tu nieta Soca Está en la isla de los condenados acompañando a mi hijo Soca lo quiere Si fue tan valiente como para lanzarse en su búsqueda Sabrá serle menos terrible en encierro a Renzo Nicola No le dice nada a ese nombre Nicola No sé a qué demonios te refieres, Dino No se llamaba Nicola El gitano que vino hace años A dejarle a su tío Clemente Farnesio El sobre lacrado En donde venían los papeles que tanto le han atormentado, amo No recuerdo bien Tal vez se llamaba Nicola No sé Qué importancia tiene Me enteré que el padre del Renzo y gitano Desapareció hace tiempo Y se llamaba así Nicola Usted no puede enviar a Renzo una celda de castigos sin motivo, Zona Tuve mis razones Renzo me estorba para estar cerca de ti Y ahora que tu gitano está encerrado ¿Quién crees que va a cuidar de ti esta noche, Luna? ¿Quién en verdad quiere pasar una noche conmigo? Tal vez así Pueda ser más amable con tu hombre ¿Quién? ¿Quién quiere decir que si yo lo trato bien? Usted dejará de molestarnos ¿Quién? ¿Ya nos estamos entendiendo, Luna? Luna Solo muertas Mi vida Me pertenece a mi esposo Renzo Y si usted no me deja estar a su lado Me mataré yo Que nadie se acerque porque me mató Luna ¿Quieres maltrato? Lo tendrás Llévensela A la celda de castigo ¡No! Pasará la noche aislada, sin alimento, alado de su infeliz marido Fuera de mi vista ¡Fuera! Me parece que exageras con tu descubrimiento En verdad le parece que exagero, amo Según me dijeron El padre de Renzo Había muerto hace mucho tiempo Igual que el gitano que vino a este palacio No le parece una coincidencia interesante ¿Estás imaginando cosas, Dino? Podrían ser dos personas diferentes Yo no lo creo así, amo Después de todo La última vez que se le vio con vida al gitano Nicola Fue aquí ¿Qué estás queriendo decir? Que ese gitano Pudo haber tomado el camino de Los que nunca vuelven Justo aquí En los calabozos de su palacio La bastardina No me gustan tus insinuaciones Vamos, amo No desconfíe de mí Soy su más fiel servidor ¿Acaso no le divierte saber que Que nos hemos acercado a la verdad Sobre el gitano Renzo? ¡Nuna! ¡Suéltala! ¿Cómo es que te han traído aquí? Eso no importa, Renzo Conseguí lo que quería Estar a tu lado Nunca me imaginé caer en un infierno como este Mucho menos pensar que en él Descubriría el amor ¿Y de qué me sirve este amor que siento Si no soy correspondido? Renzo, no te tortures ¿Cómo quieres que me sienta? Soy un gitano Que no sabe sino vivir libre Bajo el amparo de las estrellas ¿Qué daño he hecho yo Para que unos miserables Se regocijaran con mi justa condena? No hables así, Renzo Los disculpas, Linda Es tan grande tu misericordia Que disculpas a los que arruinaron la existencia de un inocente Es que no pueden ellos también estar padeciendo la culpa por lo que hicieron No entiendo tu razonamiento, Mona Tu inocencia debe de ser muy grande como para no darte cuenta Que ni Dios Tolera perdonar a quien condena a muerte en vida A un hombre Incapaz de hacerle mal a nadie Comprendo que le produzca malestar Hablar de un hombre que Que pudo haber desaparecido en un calabozo de este palacio, amo Sin embargo No debería cejar en la búsqueda De los papeles que en un momento Podrían probar la verdadera identidad de aquel niño gitano Que podría ser Renzo He dicho que no quiero volver a hablar más del asunto Como usted guste, amo Me olvidaba de preguntarle Cómo le fue en su cita a su prometida ¿La trajo ya de regreso al castillo de Astolfi? No Ese fraile mañoso la desapareció Y no hubo manera de saber el paradero de Adriana Desea que vaya a buscarla Ya se encargará de eso Humberto de Astolfi Lo que a ti respecta Quiero que encuentres otra vez a esa gitana La que prometió traer más información sobre Renzo Comprenderá que no es conveniente Que vuelva yo a acercarme al campamento gitano Después de lo que De lo que me enteré hoy Y tú comprenderás Que de no traerme noticias de esa gitana Te irás por el camino De los que no vuelven ¿Me oíste? Humberto está perdiendo el tiempo Con esa cualquiera Sin darse cuenta de que aquí hay cosas mejores que ver ¡Y tocar! ¡Aciérgate a tocarme otra vez Y te pesaré al maldito! ¡Que no, gitana! Me gustas más que cualquiera de las que hay aquí ¡No! Te voy a tocar a esa mujer Y te las vas a ver conmigo, Orlando No pienses más en ello, Renzo Haces daño a tu corazón Alimentándolo con esos sentimientos de odio y de rencor Eres tan generosa, Luna Siempre tienes una palabra sabia La desdicha que invade mi espíritu Me alegra oír que tu voz vuelve a ser armoniosa Como el agua del río que corre por su cauce Luna Hasta hace poco Por lo menos tenía el consuelo de tu vida Ahora solo cuento con tu hermosa voz Luna ¿Por qué no puedes amarme? Saber que no me amas me hace mucho daño No es que no te ames, Renzo Tengo una pena en el alma Que me impide ofrecerte mi corazón ¿Qué pena es esa, Luna? Si tú me abreras las puertas de lo que te martiriza Tal vez yo podría ayudarte Mi amor, todo lo puedo ¿No crees que mi amor podría devolverte la paz de espíritu que necesitas? Renzo, perdóname No me siento capaz de revelarte mi dolor Tal vez Podrías verme como una hermana Mañana saldré a preguntar en todos los conventos hasta dar con ella No puedes ir en contra de su decisión de recluirse temporalmente ¡Claro que puedo! Y si no te place Puedes ir buscando otra familia que necesite de tus servicios ¿Hasta dónde? Vamos a llegar, Dios mío Yo nunca podré verte como una hermana Mi amor, por ti es distinto Este vestido es perfecto para viajar ¿Te sentará bien? ¿Tú qué piensas, Violeta? Pienso que usted le da demasiada confianza a esta joven Aunque le haya estado leccionando Se da cuenta de que es una tabernera Que en cualquier momento podría traicionarle ¡Enviciosa! No te atreverías, Isa Valentí Te estarías poniendo tú misma la soga al cuello Su criada debe sentirse muy celosa De la confianza que usted ha depositado en mí, señora condesa Lo cierto es que usted me ha prodigado tantos beneficios con su valiosa instrucción Que no sé si algún día podré terminar de agradecerle Habrás de hacerlo, querida El precio de tu enseñanza y de mi confianza Será tu absoluta incondicionalidad para con mis intereses Así será, señora Por supuesto que así será El día que me traiciones Te hundiré sin compasión Lo he hecho en otras ocasiones ¿No es así, Violeta? Necesito ver a Isa Valentí Es tarde y no ha vuelto ¿No sabe usted cuándo? Isa Valentí no ha venido a dormir esta noche Se va a ausentar por unos días ¿Días? Eso no puede ser Yo necesito verla ¿Y quién eres tú para necesitar nada, gitana? Perdóneme, señora Es que yo Es muy urgente que la vea Es muy urgente Tienes que esperar si te place Y si no, pues puedes largarte Estás ocasionando más problemas que satisfacciones Si se refiere al hombre Que me... A eso A eso vienen los hombres a mi taberna Ese joven con el que te incomodaste Es un noble muy importante Y me interesa que siga viniendo Tendré más cuidado, señora Lo tendrás Claro que sí Ahora te voy a descontar de tu paga La botella que rompiste Pero la próxima vez Tendrás que pagar Ofreciendo tu cuerpo a mis clientes ¿Eh? Entendiste, guapa Hay una joven que en este momento Debe de estar sufriendo mucho por mi partido Además de mi madre ¿Quién es ella, Renzo? ¿La amas? Pude haberla amado Pero no lo hice Ella me ama como yo te amo a ti, Luna Y yo Yo no podría verla nunca Sino como una hermana Quiero que tengas esto Es un amuleto gitano Ella me lo dio Cuando me arrecaro de mi gente Para llegar aquí Ahora yo te lo doy Entregándote lo único Que poseo de valor a ti Que eres lo que más amo Agradezco Esta que es la mayor demostración De confianza que he recibido Espero algún día Poder hablarte de todo lo que desearía decirte ahora Y no me atrevo La naturaleza Voy, voy, voy Llegas a un lado ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo esperabas que estuviera? Con tanto fraile silencioso a vos Me lo imagino Oye Se quedaron extrañándote mucho En tierra firme ¿Quién? Un hombre Corobado De nombre Gino Me pidió que te dijera Que esa gente que viaja Sabía Florencia Te va a molestar mucho Cuando sepa que Renzo el gitano Sigue vivo No la veo Fray Quintín Esto no me gusta nada, hijo Veo que algo le inquieta, padre ¿Esperaba encontrar a alguien aquí? Traigo un mensaje de su familia A una mujer que según me dijeron Estaba aquí ¿Sabe su nombre? Tal vez yo la conozca Tengo mucho tiempo aquí Y puedo hablarle De todas las mujeres Que han venido a la isla Su nombre es... No, no la conocemos, buen hombre Discúlpenos ¿Usted es nuevo? ¿No es así, fraile? No me parece haber escuchado Su voz con anterioridad Así es Este joven es un novicio Y tiene poco tiempo En el monasterio Pero no nos distraigamos Que tenemos muchas cosas que hacer Permiso Vamos A trabajar Y no probarán bocado Hasta que jones Y te lo contrario ¿Vamos? Santiago ¡Patricio! 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 Nadie debe de saber Que no soy un fraile Gracias a Dios que estás bien Este es mi hermano Santiago, padre Que Dios te bendiga, hijo ¿Y tu hermano no sabrá algo de Adriana? Don Santiago nunca la conoció, padre Requintín Es ella Irene ¡Empeñén! ¡Edena! ¡Adena! ¡Este es mi hermano! ¡Gracias!